José Manuel Caballero ha clausurado la edición de los sabores del Quijote en Santa Cruz de Mudela, dedicada a la carne de caza menor, más concretamente a la Perril Roja, que es una especie con unas peculiaridades muy vinculadas a este territorio, lo que la hace muy apreciada gastronómicamente. En este sentido, el presidente de la Diputación ha reafirmado ante los medios de comunicación el avance del proyecto que la Diputación está poniendo en marcha con Asicaza, para que el CTG acoja una Academia de Gastronomía Cinegética de Referencia Internacional. Estamos avanzando con Asicaza, que es la interprofesional de la carne de caza, para desarrollar una Academia de Gastronomía relacionada con la carne de caza en la provincia de Ciudad Real, que tendría alcance y representación nacional. De manera que Asicaza, que es la interprofesional de la carne de caza a nivel de toda España, ha decidido que sea la provincia de Ciudad Real, que sea en concreto el Centro de Tenificación Gastronómico de Almagro, donde situar esta Academia de la Gastronomía de la Carne de Caza, de manera que Ciudad Real se convertiría, la provincia de Ciudad Real en su conjunto, poblaciones como Castellar, el Campo de Montién, la zona de los Montes de Toledo, Almadén y su comarca, el Campo de Calatrava, que son productoras de distintas especies de caza, mayor y menor, serían el epicentro de la carne de caza a nivel nacional. Es para nosotros muy importante avanzar en este gran proyecto con Asicaza, con la interprofesional, conseguir que finalmente esta Academia tenga su implantación y su desarrollo en Almagro, porque de esta manera estaríamos reirradiando a toda España en materia de carne de caza. Y además, esta Academia de Gastronomía, con todo el apoyo del Centro de Tenificación Gastronómica de Almagro, con todo el apoyo de la Diputación y, por supuesto, de Asicaza, creo que la convertiríamos en la principal referencia de la carne de caza a nivel europeo. Estaríamos hablando de una proyección que superaría las fronteras nacionales y que, sin duda, nos situaría a la provincia de Ciudad Real como productora de carne de caza, principal de este país, en el primer lugar, en el top ten, si me lo permiten, de todo lo que es el territorio productor de caza a nivel europeo. Centenares de personas de la localidad y de otros puntos de la provincia han podido disfrutar este fin de semana de los productos agroalimentarios de calidad de la comarca y de las mejores recetas con la Pérdiz Roja como protagonista. Se han preparado casi un millar de raciones de judías con Pérdiz para los participantes y durante todo el fin de semana se han preparado más de 4.000 tapas en las que la Pérdiz Roja era la protagonista. Caballero ponía de relieve que los sabores del Quijote son un evento de éxito consolidado que tiene una gran acogida siempre entre el público, entre los profesionales de la hostelería de nuestros pueblos y entre el sector agroalimentario de nuestro medio rural. El presidente de la Diputación ha felicitado al equipo de gobierno de Santa Cruz de Modela, liderado por su alcaldesa, Gemma García, por la buena organización del evento y por la excelente gestión que están realizando al frente del Ayuntamiento. Este ya es un evento que está muy consolidado. Y en esta ocasión, además, que lo que celebramos es la Pérdiz Roja, estamos poniendo en valor una defensa absoluta de lo que es la caza y el mundo de la caza. A nosotros nadie nos puede dar lecciones de lo que significa defender la caza y defender el medio rural. Desde la Diputación, desde la Junta, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Modela sabemos muy bien lo que es la caza, defendemos las raíces que tiene la caza y, en este caso, la caza menor en nuestra tierra, la importancia que tiene desde el punto de vista económico y de generación de riqueza y de empleo y, por supuesto, la aportación tan importante que tiene a la gastronomía. La próxima cita tendrá lugar el próximo fin de semana en Campo de Criptana, donde los platos y recetas relacionadas con el Quijote y Cervantes serán el epicentro de decenas de actividades gastronómicas, culturales, deportivas, festivas y sociales.